Tónicas para la segunda posición de la escala mayor Recordamos la segunda posición Dedo 1, 3, 4, 1, 3 Retrocedemos un espacio Ponemos el dedo 1 en el cuarto espacio para la segunda posición de Sol Volvemos el dedo 1 al quinto espacio Las tónicas las vamos a tener En ese Sol que estaba presente en la primera posición Y la segunda cuerda en el octavo espacio Es Sol nuevamente Entonces tenemos Tomando la tónica de la sexta cuerda de la primera posición Voy a hacer algunas frases que resuelvan en esas tónicas Algunas frases que resuelvan en esas tónicas Con saltos interbánicos ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.